Bienvenidos, bienvenidos, estamos a punto de comenzar, estamos a punto de comenzar, de hecho ya comenzamos, esto es, 3, 2, 1, el show internacional, el show internacional. No te pierdas el show internacional de Paula Maruri, con lo mejor de música, deportes, cine, entrevistas y mucho más. El show internacional, el show internacional. No se me lo goza, yo no se que, no se me lo goza, yo no se que, ella tiene un cuerpo, espectacular, ella tiene un cuerpo, espectacular, y tiene un motor que pone a gozar, tiene un motor que pone a gozar. Ando le piona tanto. al peón tanto va bailar, al peón tanto va bailar, al peón tanto va bozar, al coat 16 se me pos fell pa s 50. A mi no me nace, volvei a la Colbased, a mi no me nace, volvei a la Colbased, a mi no me nace, volvei a la Col XY能 ser, volvei a la Col Defence. Un tremendo machulo, tiene más para arriba Un tremendo bulo, que bonito tiene Un tremendo machulo, tiene más para arriba Un tremendo cú, 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 cú Cuevo, y otra vez Cuevo, y otra vez Cuevo, y otra vez Marrachón Internacional De paura, de paura He, he, y ya Marrachón Internacional A mi no me dicen Marra no me dicen einem Sí Un tremendo machulo, tiene más para arriba Un tremendo bulo, que bonito patineco Un tremendo machulo, tiene más para arriba Un tremendo cú, 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 cú Cuevo, y otra vez Cuevo, y otra vez Y la mano de la tante Pero mi pana lima, lima, lima Yo quiero que todo el mundo se convierta en mexicano Saltando ¡Órale güey! ¡Órale! Yo quiero que todo roca pulgo, saltando, saltando No chiques, no mames güey A huevos güey A huevos güey Por la Tante No chiques A huevos güey A huevos güey A huevos güey A huevos güey ¿Por qué? ¿Qué bonito tiene? El pecho machulo, dice mamario Se me tomó rumbo, el pecho te quiere Pero machulo, en el mamario Se me tomó rumbo, el pecho nos dice ¿Por qué? Amiga dice ¿Por qué? Amiga dice ¿Por qué? Amiga dice ¿Por qué? ¿Qué bonito tiene? Se me tomó rumbo, el pecho nos dice Tiene mamadito, funcionamiento, cu, 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 cu Cuerpo, y al revés Cuerpo, y al revés Cuerpo Amar, sí Y la madre, sí Todo el mundo saltando, saltando, saltando Estoy menos No hay pelo, güey Saltando, mi gente, saltando No manches, güey Saludos para Verónica, de parte de Ken, maestro No manches La pupusa loca ¿Te gusta la pupusa? Se tiró poco Pues mira Si así suena la pupusa Ponme cinco para llevar Yo quiero una pupusa Como ya la República Dominicana ganó corriendo Porque nosotros corremos más que el diablo Un saludo a México que ganó en soccer Le ganó a Brasil, ¿verdad que sí? Todo lo que sea latino, todo lo que sea hispano Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Qué chévere Claro, tonto Es que No, si tú con el bacalao me voy Es el último Sí, sí Sí, claro Es que Los mexicanos juegan con los huevos, güey Cu, cu, cu Te gusta que te den Oh Ven acá, ven acá, mi amor Diablo ¿Cómo es, cómo es? Está fuerte ella, está fuerte ¿Dónde están las mujeres que están enamoradas esta noche? Diablo, qué partida Con las manos arriba las mujeres que están enamoradas Y las que no están enamoradas con las manos arriba, las que no están Esas son las que tienen dos y tres novios Tienen uno de repueta ¿Estás sola? Y a mí me tienen de adorno Mira, te vamos a presentar el más grande de nosotros El topo Ve acá, maestro El topillo Porque tiene vergüenza A él le dicen entre pie Topo, topo, ve acá, ve acá Dile a Cere, a Cere, dile Ve acá, topo, ve acá A Cere, dile del topo Vamos a hacerle este tema que le dice así ¡Cere, dale, 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 dale Me enamoré a la primera vez Chum, 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 viejo en el ángel Y hasta volverlo a hacer De nuevo he vuelto a sorrir Yo nunca había querido así Me enamoré a la primera vez Ella me empezó a llegar a más Y eso se puede volver Oh, 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 oh Me enamoré a la primera vez De la la llena de orgullo Con cantos y adrenas, señor Y una marina de querer Oh, 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 oh Hey, you know I love you 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 A primera vez Chum, 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 quién, good canchu Y hasta volverlo a hacer Cada vez se salverín Si te vuelvas a ser religio Yo nunca había querido así Ella es mi madre, mi madre, ella es mi casa que me va a dar más Entonces la verdad es que, oh, 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 es mi casa Ella es mi madre, ella es mi madre, ella es mi madre, ella es mi padre, yo no tengo nada más Es que es que para mi alma, mi vida es mi madre, mi madre, ella es mi madre, yo no tengo nada más Y donde esta mi gente de San Francisco Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Amén, bien Y la mano de la sangre Y la mano de la sangre Y la mano de la sangre Y ya Y si te mando Amén, bien Y la mano de la sangre Y la mano de la sangre Y ya Pido que a Chivo Marino y el Topo Y la mano de la sangre Y la mano de la sangre Y la mano de la sangre Me enamoré Yo te amo, yo te amo. Es porque para mi amar Mi vida es un hombre ¿Dónde están los dominicanos? 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 Los ecuatorianos, salvadoreños, coreños Con las manos arriba, latinos ¡Avantí! ¡Avantí! Y la mente de la táctica ¡Avantí! ¡Avantí! ¡Ay, ay! una más, ¡que se haga para Murphy! ¡Dice! ¡Que se haga lento un amor! ¡Que se haga para Murphy! ¡Que se haga un sueño! ¡Ay! ¡Fue mi error! ¡Fue mi error de pivote! ¡Fue llevándose de noche de mar a peor! ¡Aquí se aprobó y yo! ¡Y como esto soy el ángel de tu intuición! ¡Oh! ¡Me vacía una nueva ropa y ella me venció! ¡Uh! ¡Nos vemos con el diablo que es un perraño, ¡que vuelve al amor! ¡Hey! ¡Sos vichas y baragas no le van a llamar, ¡no tiene compasión! ¡Hey! ¡Doctor primero, el último y quien tiene! ¡Y si ellaesta por amar y se conmueve! La gente con todo el día de mar, ya que es mi tierra, yo no soy nada de un solo Y yo A va el fin, y la gente ya está Y ya Y yo momentos había ganado su perjuicio De la estrella que me arroja y ella me venció Jugué como una diabla que se suelta a sus sueños y el amor Sus pichas y baragas donde España menos tiene compasión No firme en ver el último en que pierdo y si ella se perparece no suele La ropa de joven y el baño ya me venía con mi corazón Jugué como una diabla que se suelta a sus sueños y el amor Sus pichas y baragas donde España menos tiene compasión No firme en ver el último en que pierdo y si ella se perparece no suele La ropa de joven y la levanta volviendo el corazón Y yo ¿Y dónde están los tigres, los tigres, los tigres? Directamente al Machu Picchu ¡Amar! ¡Bien! ¡Y la mano ya también! ¡Ja, ja! ¡Y ya! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mujeres, la mente acelere, le pongo que cierre el deberes Busca a fugares que te vas a proteger Es un movimiento de pie, chica loca Escúchame loca, a la noche mi mamá te toca Yo creo que salte los pies a la boca Prende pa' para empeñarte la ropa Brindemos una copa en la roca Enseñe a ese cuerpo a mover el lujo Me pongo sin duda, cadera, roboca Por eso lo traigo, pa' que lo mueva La cosa está nueva, te pasa la prueba Pelando en la esquina, locura te lleva Póngmelo junto y ejema Yo sé que te gusta mi mambo y beba Oye, ya no se sabe Y vamos a darle mambo Es tu lotería, yo te lo di Oye, tú lo querías Yo te lo dije, tú lo querías Yo te lo dije, tú lo querías Yo te lo dije, tú lo querías Que ella quería Oye Oye Y cuando usted lo sepa Guapi es protagonista A Macri, la banda de ataque Mi gente de San Francisco Oye Un aplauso para el chumpe Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba Oye Que iba a quemar celular 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 ¡Ey! E E A No ¡E ley! le ¡ Tú lo querías, yo te lo dije 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 Tú lo querías Improvisa, improvisa, improvisa Mira, vamos a darle un poquito de flow Pa' que la gente lo sepa Oye, este nuevo baile Pa' que toda mi gente así le caile Vente caile a este nuevo baile Que se baile así, moviendo la cintura Ese movimiento a mí me cura Esta calentura, vente mami aquí Que esta noche hay sabrosura Oye Y usted lo sabe Pa' que tú lo muevas y lo bailes Vente caile a este nuevo baile Que se baile así, moviendo la cintura Ese movimiento a mí me cura Esta calentura, vente mami aquí Que esta noche hay sabrosura El chubome Oye Dale, dale Ya lo sabe Mira Balboa 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 Balboa, 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 Balboa.